Hola super abogados, ¿cómo están? En el capítulo de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas para que puedan publicitar sus servicios de una forma más efectiva. Así que tiren los panfletos que no le están trayendo clientes y siéntense a ver este vídeo. Si estás acá estoy casi seguro que sos de esos abogados que dice que la calle está difícil, que no hay plata, que los clientes no vienen y eso es verdad, quizás la calle esté difícil, la gente no esté pasando tiempos de prosperidad, pero también es cierto que en los tribunales hay cada vez más causas y como en nuestro país el patrocinio legal es obligatorio, el cálculo que hay que hacer es muy simple, si hay cada vez más causas quiere decir que los servicios de los abogados son necesarios, hay muchas personas que necesitan de tus servicios, pero estos clientes no llegan a vos, no porque la calle esté difícil, los clientes no llegan a vos porque no saben que existís. Si querés existir y aceptalo de una vez, aprender a venderte tiene que ocupar el 50% de la energía que le pones a tu trabajo como abogado, porque una cosa no existe sin la otra. Si no lo estás haciendo, si no estás aprendiendo a venderte, no te preocupes, porque ya sabes que a este canal llegas con un problema, pero te vas siempre con una solución. Si querés tener clientes y que esos clientes paguen bien por tus servicios, lo primero que tenés que hacer antes de empezar a publicitarte es pensar cómo convertirte en un referente de una determinada rama del derecho. ¿Y significa esto que te vas a dedicar a una sola rama? No necesariamente. Yo sé por los comentarios que me dejaron en algunos otros videos que hice, que en muchos lugares, por el tamaño del mercado de potenciales clientes, no pueden dedicarse solamente a una sola rama. Sin perjuicio de esto, es importante que a los fines de darte a conocer, segmentes publicidad de manera diferencial de acuerdo a cada rama específica que desarrolles. Hacer esto en las redes sociales es bastante sencillo, pero antes de caminar hay que aprender a gatear. Hoy quiero hablar un rato de publicidad tradicional, si bien yo considero que es cada vez menos útil y que esto va a ir siendo mucho menos útil con el tiempo, pero creo que los conceptos que vos puedas entender acá, lo vas a poder aplicar tranquilamente en el mundo digital o en cualquier lugar o en cualquier forma que vos quieras publicitarte, que vos quieras darte a conocer. Próximamente también me gustaría hacer un video sobre marketing digital dirigido exclusivamente para abogados. Por eso es importante que te suscribas al canal, que actives la campanita para ser el primero en enterarte cuando ese video esté publicado. También dale me gusta a este video y obviamente no te vayas sin dejar un comentario porque quiero saber qué otras temáticas te gustaría que vaya tratando a lo largo del tiempo. Te digo que tenés que convertirte en un referente de una determinada rama del derecho, seguramente vas a pensar que es algo imposible o muy difícil de conseguir. Pero te tengo buenas noticias, la verdad que es mucho más sencillo de lo que vos crees y te voy a contar cómo a partir de este momento. Supongamos que vos querés hacer familia, querés hacer laboral y querés hacer penal. Lo primero que tenés que entender es que las personas no tienen problemas de derecho de familia o de derecho laboral o de derecho penal. La gente tiene un problema con un divorcio o tiene un problema porque le echaron del trabajo o tiene un problema porque cayó en cana. Supongamos que querés hacer panfletos para repartir o tarjetas de presentación. Mi consejo es que no te pongas a hablar ahí de una rama del derecho, a mencionar una rama del derecho porque la gente no sabe, tiene idea porque no son abogados. Lo que tenés que hacer es mencionar los problemas que tiene la gente y los problemas que vos podés solucionar. Por ejemplo, te estás divorciando, tuviste un accidente en el trabajo, estás encarcelado y una vez que identifiques esos problemas que son los problemas que vos sabés que podés solucionar, que tenés la capacidad técnico jurídica para afrontar, a partir de ahí no vas a hacer el diseño de una tarjeta o el diseño de un panfleto, vas a hacer tantos panfletos como problemas vos sepas solucionar. Una vez que hagas eso, vas a repartir esos panfletos o esas tarjetas usando tu imaginación para identificar dónde está la gente que puede tener esos problemas. Así, por ejemplo, el panfleto o la tarjeta que diga ¿Estás divorciando? Yo puedo ser tu asesor jurídico, escribirme al whatsapp tal y tal y tal y tal. Vas a ir y lo vas a repartir, por ejemplo, en un lugar donde vos sabés que se reúnen personas a festejar que se separaron. ¿Dónde queda ese lugar? No lo sé porque no me separé, pero usa tu imaginación. La tarjeta que diga ¿Tuviste un accidente de trabajo? Yo te ayudo a reclamar tus derechos. La vas a repartir, por ejemplo, en un lugar donde van a ser el after los obreros de la construcción o de una empresa grande o de una fábrica grande. No sé, otra vez, usa tu imaginación. La tarjeta que diga ¿Necesitas que te saquen de la cárcel? ¿Asesoramiento jurídico o penal? Escrime al whatsapp tal. La vas a repartir en lugar donde hay gente de dudosa moral. Ya sé, pensaste en el congreso. Mis ejemplos son exagerados para que entiendas la idea. Lo que te tiene que quedar claro es que lo que buscas con esto es que tu publicidad sea mucho más quirúrgica y caiga en las manos de alguien que realmente lo necesite. Y lo más importante, si lo haces así y la tarjeta cae en manos de la persona indicada, vos para esa persona te vas a convertir en un referente. Y cuando lo necesite, te va a llamar a vos o si sabe que alguien lo necesita, te va a recomendar a vos. Ahora lo que quiero hacer es proponerte un juego para que entiendas esta cuestión de percepción de qué pasa cuando nos presentamos a nosotros como un referente de algo o cuando nos presentamos como un todolo. Supongamos que ustedes no son abogados y necesitan hacer una sucesión. Tienen una urgencia y en sus manos caen estas dos tarjetas. Es la pregunta que quiero que contesten en los comentarios. ¿Con cuál de estos dos abogados se quedan?